¡Suscríbete al canal! Una aplicación en la que tú puedes pedir una... es como una mystery box, entre comillas En la que los restaurantes y demás te ponen comida que no van a servir o que ya quizás no es que no puedan servir sino que se va a... Si se acaba ese servicio lo tienen que tirar porque para mañana no llega Efectivamente, entonces tú pagas creo que son 4 euros o depende del sitio Sí, depende del sitio, hay desde 2, 3, 4 y más Y te preparan, tú llevas un tupper con una bolsa o lo que sea Y te lo meten todo y te lo preparan para que te lo lleves a casa y lo comas Creo que va a ser una aplicación que vamos a usar bastante Porque es una forma de volver a hacer reseñas que sabemos que gustaban mucho Pero claro, como está el tema del COVID, ir a comer a un sitio fuera pues se da cosillas Y está pidiendo a casa pues tampoco, plan Entonces creemos que esta es una solución intermedia que puede ser que funcione Bueno, esta vez para probar hemos pedido a Lizarran Nos han puesto una, dos, tres, cuatro tapas y esto parece que es como ensalado No sé, se ha quedado ahí No sé si será de algún pan que en el proceso de venir a casa se ha soltado O si es un poco de ensalado Eso se comprueba rápido A ver, no tiene pan Esto parece que es como una brocheta Entonces igual el pan de aquí Vale Vamos a empezar por eso Empezamos con la... Ah, bueno Y tenemos otra sorpresa que habéis visto en la miniatura Y es que no solo vamos a probar estas cosas de Lizarran Que ya os digo, no nos hemos elegido a nosotros, ha sido sorpresa Sino que tenemos Leslie Hungry Que tengo que decir, yo nunca lo he probado Yo sí O sea, de hecho, lo conocía Pero a través de Ibai y esta primera tableta en el Leslie Hungry Que se ha vendido por casi 3.000 euros ¿Quién la ha comprado? ¿Se sabe? Pues no lo sé Pero como creo que era para una asociación benéfica, pues está bien Está muy bien Y el tema que ha sido como, bueno, pues lo compramos Y yo lo pruebo por primera vez en mi vida Porque no lo he probado nunca Lo digo así, segurísimo Y tú la probarías, pero cuando era un microbio Vamos a empezar Aquí lo decíais Un tomatito cherry Y un trozo de lechuga Y una carne misteriosa que no sabemos de qué es Prueba la tú antes y después ya miro yo Lo que es el tomate y la lechuga está bueno Y la carne misteriosa ¿Qué es? ¿Qué es pinchito de pollo? Vale, pues yo voy a coger lechuga y tomate Pues también os digo Que nos echen en la ensalada Un trozo de lo que creo que es pinchito de pollo Y nos ponga una tapa de pinchito de pollo Es como... No, pero esto está rebozado, eh No, pero pruébalo Es que sabe a pollo, totalmente A mí me sabe a cerdo ¿Sí? O sea, a ver Le debía dos o tres Como el cerdo De kapsudo A mí me sabe a pinchito, eh Bueno, o sea, a mí me ha gustado Está bueno Estamos aquí merendando con vosotros Ahora, ¿qué escogemos? Yo hay uno Que sé que no te gusta a ti Sí Y que no lo vas a probar Claro Así que Y hay otro que creo que no te gusta a ti Que creo que es este O este ¿Por cuál empezamos? Me da igual Vale, vamos a empezar por este Vale Si quieres doy yo el bocado a la zona donde está el tomate Vale, pero lo quiero enseñar Porque esto es Un tomate cherry Y lo que parece atún, ¿no? No, yo diría que es como carne Yo creo que es atún Pero bueno, tú pruébalo Voy a probar Primero el tomate Que me voy a comer entero Porque se queda el nombre Sí, a mí es que el tomate cherry No me agrada el mold Está bueno Tiene guacamole por debajo Eso es bueno Es atún Está muy bueno Tenía toda la pinta de ese atún Tengo aquí el papelito Para limpiarme Pues pegamos bien Yo aprovecho y digo Que a Danzalaba Me parece bastante bueno O sea Yo le daría un 6-7 Está bastante bien Y es que a esto Es que está buenísimo Vaya, yo le daría un 10 Pero vaya de cabeza Está buenísimo Le doy Bueno, a Danzalaba Le doy un 6 Porque tampoco es que tenga nada en especial Está bien Y a este le doy un 10 La verdad Es que el atún, de verdad Buenísimo Buenísimo Vale Te toca elegir a ti, ¿no? Vamos con este Rapidito Que sé que no me va a gustar Pero dale un bocado Tú me dices qué es Y yo ya me atengo a las consecuencias ¿Qué es? Yo me estoy comiendo el pimiento Pues no te sé decir Porque no me estaba a pollo A ver Creo que el lomo Es como O sea, es una carne Súper suave Sin apenas sabor Pero el pimiento En cambio Estaba muy bueno Pero bueno Yo a este le daría Pues quizá un 6 Y viene con su pan Desde luego Este por ejemplo No es uno que yo serviría Con un pan Yo particularmente Es que no sabemos realmente Si este pan Está ahí Porque al mezclarse todo Ya Pero yo creo que Es si va con el pan Está bueno El pan está muy bien, ¿eh? Está bueno Pero no es algo Que yo me pediría Si voy al lizar pan La verdad Yo le doy un 7 Está bueno Está mejor que la ensalada Pero peor que el de atún Ya le doy un 6 Yo es que la verdad No soy muy fan de lizarran Lo digo así Abiertamente Bueno Ni de lizarran Ni de cien montaditos Ni de lo que es comer Así Poquito Poquito No me gusta Ese tipo de De restaurante Pero también digo que No sé Está bien Es un 6 O sea No hay nada Que digas tú Esto está malo Es incomible Pero tampoco es algo Bueno Menos el de atún Yo quiero probar esto Menos el de atún El resto tampoco es que digas tú Yo quiero probar esto Y le voy a dar un bocado No sé cómo Porque si le doy un bocado aquí No llego ahí Que no me gusta A ver Porque está relleno de ensaladilla ¿Ensaladilla rusa? Creo que sí Pegazo de bocado las da Madre mía No está malo Me lo podría comer De hecho le voy a dar otro bocado Pero el relleno No me gusta mucho También te digo El lanzalilla rusa Parece más mayonesa Que otra cosa O sea Quiero decir No tiene nada Parece que no tiene nada más Aparte de la mayonesa A mí me sabe como a cangrejo A mí me ha sabido A mayonesa entero O sea Ha sido Mayonesa A ver No está malo No Volvemos a lo de antes Le doy un 5 ¿Está malo? No ¿Te lo puedes comer? Sí ¿Iría yo a Lizarran Solo para pedir esto? No El datún sí Pero el datún es que me pediría Varios datún No me pediría Uno datún Ese ya es patiente Y nos queda aquí Y nos queda aquí Como un croissant Relleno Con algo que parece Que tiene curry A ver si se ve No se ve mucho Pero ¿Le das tú un bocado primero O yo? Dale, dale Está bueno Pero no sé qué es O sea Me sabe a curry Pero no sé qué lleva Cuidado que te va a botear Qué lleva Tú lo has descubierto Ya Es que parece como si Llevasa el chugue Y ya está Ahora que he probado La carne O lo que sea Eso Entre comillas Solo Me da sensación De que es pollo Por eso no me está gustando Muy mucho ¿A ti qué tal este? Yo a este le doy un Un 7 Porque está bueno El curry Pero ya Yo a este le doy un 6 Está bien Está todo bien Pero tampoco hay Algo de astupu Bueno, el datún Porque está muy bien Para probar cosas Volvemos siempre al datún Porque el datún Está muy bueno No sé cómo Es algo que No se ha pedido la gente Y que nos han dado Porque Uy Mira, me ha caído justo en la mano El pollo Y que nos han dado Porque nadie lo ha querido O sea Que no entiendo Está muy bueno No es por eso tampoco Es porque igual Les llevan demasiada producción Y de eso en concreto No piden tanto este día Sí, pero Es lo que quiero decir Que no sé Como la gente no lo pide Si es que está buenísimo También digo Yo creo que esto está muy bien Por ejemplo Si eres la típica persona Que a lo mejor Termina de trabajar No tiene ganas De hacerte nada de comer Te miras ahí De pedirte algo No me han tardado mucho En atender Y así como Bueno, va Toma Y fuera Claro, porque Tú para recogerlo Por la tarde Lo tienes que solicitar Por la mañana Entonces tienen todo el día Para tenértelo listo Para cuando Lo tengan que recoger No, no Pero te quiero decir Que me la han preparado En el momento Porque como Te lo ponen En tu tupper Porque eso sí Importante Llevar vuestro tupper Y llevar Vuestra bolsa Una bolsa Para llevar el tupper O sea Eso te lo avisa también La aplicación De que sitio Necesita que lleve Un recipiente Que sitio no Que sitio Solo bolsa Eso te lo van diciendo Pero por si acaso Yo lo llevaría a todo Por si acaso Que después no te hace falta Pues mira Ya está ¿Qué hacemos? ¿Nos terminamos la ensalada? No, nos terminamos la ensalada Pues vamos Y eso Yo tengo que decir Que a mí Esto me parece Bueno para eso Para, oye No tengo ganas de cocinar Que aquí tiene Una salsita Que yo no he probado Me parece bueno Para eso Para, oye No tengo ganas de cocinar hoy Me aburro O yo que sé Quiero probar cosas nuevas También Quiero probar cosas nuevas Porque como no lo eliges tú Bueno Como no lo eliges tú A lo mejor te ponen algo Que ya has comido O algo que no te guste También Pero así funciona esto Creo que tiene salsa de mostaza y miel Así que confirmamos Que es una ensalada Pero vaya La idea con esta aplicación Es que no se tire Es que se tire La menor cantidad de comida posible Claro Que también os digo Yo particularmente creo Que más que venderla En una aplicación Más barata La podías dar a gente Que la necesite de verdad Pero bueno De verdad que sí Quiera o no Pues mira Esto es una solución intermedia Entre no tener pérdida Porque si Si la Si la Si la comida Tienes pérdida Es de cajón Es una solución intermedia Entre no tener pérdida Y no Tira comida Y creo que La aplicación después Lo dona El dinero Eso está bien Así que está muy bien Yo os digo Yo no tengo ni idea De qué aplicación O sea La he conocido Porque me lo ha dicho ella Yo la he conocido Por los anuncios de Youtube Que los pasaba siempre Y un día los dejé Y fue como hostia El sábado ha terminado Está pervasido ya Así que oficialmente Hemos terminado La reseña de Lo que es La app Y deslizarran De lo que nos ha traído Ya habéis escuchado Nuestra valoración Y ahora vamos Al Dulce Al Nestlé Hungry Que el envase No lo quiero romper Porque lo quiero guardar Vendrá con las pegatinas Que venía De De animal No lo creo Ojalá Esto Me lo quedo yo Que le voy a Lo voy a tunear Y lo voy a pegar En mi En mi Libreta Y vamos a abrir Esta maravilla Del señor A ver Yo la verdad Voy muy hypeado O sea Voy muy hypeado Por tu culpa Por la de Ibai Y por la de todo Lo que estáis diciendo Que esto era La octava maravilla Del mundo O sea Lo era Lo que pasa Es que Igual pasa lo típico De El bollicao Antes no era igual Le han cambiado La receta Igual Con esto pasa Pero vaya También te digo una cosa Es chocolate Con leche Y el chocolate Con leche No te gusta Ahora me dices Que esto es una maravilla Del mundo Hay algo Que no cuadra Adiós Vaya Quería enseñar El dibujo bien Y me lo he cargado Que guay Sabría que haberlo enseñado antes Mira Ahí tiene Un león Un león Mira Este para ti Y este para mí Vale A la de tres One Two Three Sigue Sigue igual Sigue igual De bueno Usaba chocolate Con galletas Tampoco Es que tenía Se va a ganar Otro mundo Pero desapareció De repente A ver Si desapareció Fue por algo Tenía que morir No Porque ha revivido Está aquí Pero que también Yo no lo veo para tanto A mí Hay Hay turrones Del mercado Que me saben igual De chocolate Con galletas Y no he visto Tanto hype Tanto Tanto tontería De guay Que es la Toda la maravilla Del mundo Está bien O sea Está bien Porque tiene Dos mil kilos De azúcar Y está rico Pero yo que sé Tampoco lo veo Algo como Me compraría Cincuenta Y me lo comería En una tabla Y de gastarte Lo que se gastaron En la subasta Por ello Tampoco A ver Lo puedo justificar Porque es un motivo Benéfico Ya Pero Tampoco O sea Ni aunque estuviera Ni aunque fuera La octava maravilla Del mundo Que no Me voy a gastar yo Tres mil pavos Por una tableta De chocolate Que a los dos días Lo voy a tener En todo supermercado Pues eso Este sería un poco El vídeo De esta semana Esperemos que os guste Este mes También Me toca Pérdida de peso Que bueno Pérdida de peso Ya sabéis Vida saludable Que siempre lo digo mal Que Mi idea Es Este mes Como parece ser Que Si hay confinamiento Que si no hay Que si esto Que si lo otro Traeros una serie De ejercicios Que se pueden realizar En casa Sin necesidad De mancuernas Y demás Y que oye Os puede ayudar A estar activo Que siempre Que siempre viene bien Y ya estaría Así que hasta aquí el vídeo Si os ha gustado Pongan like Comenta lo que quieras Compártenos Suscríbete Y nos vemos En el siguiente Adiós ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.